¡Rudi! ¿Te enteraste del sorteo de Pura Vida Lanzarote? Mira, 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 un Open Water Diver valorado en 400 euros, el que me hice yo en Tailandia, pero aquí en Lanzarote, en Playa Blanca. Chacho, que hay chorizo, se tiene una pinta. Se tiene una pinta que no veas. Pues hay que seguir estos pasos, muy sencillos. Ser fan de la página Pura Vida Lanzarote. Dentro de la publicación del concurso, dejar un comentario mencionando a tres amigos y compartir la publicación, ¿vale? Importante, todas esas personas participarán en un Open Water valorado en 400 euros. Aprovechen chicos, Pura Vida Lanzarote, aquí sí el de Tailandia, pero en Playa Blanca. ¡Ya! ¡Ya, primero de junio! ¡Paisaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suerte chicos!